Pero ayúdame, por favor, hay que apontar primero al mosco. A ver, déjalo, 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 déjalo. Ahí está, ahí está, no te muevas. Dale. Ay, pobrecito, este chavo ya la había dado, ni le viste la cara. Aquí otro, aquí otro, Charly. Aquí, 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 aquí. A ver, déjalo, aquí en la nuca, ya la aponté. Quítate, ahí está. Dale. Ay, no, así estaba. No manches, sí le di, sí le di, sí le di. Ay, perdona, amigo, pero te estoy salvando. Vamos a ver. A ver. No, no, perdóname, perdóname, perdóname. Es que, ¿sabes qué necesitamos? Gracias, Madolito. En la noche, un mosquito en la noche, que le avientas la almohada, que prendes la luz. Yo soy fan de todos los animales, pero el único que sí puedo asesinar es un mosquito, porque, híjole, cómo molestan. No, qué va a faltar. Doctor Planta, bienvenido. Oye, ¿este es un huerto para ahuyentar mosquitos? Así es, es correcto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Salina. En el Vectops hoy vamos a platicar de cómo podernos deshacer de una forma natural, ecológica de estos mosquitos, que la verdad son un fastidio. Pero, primero, antes que nada, aclarar una situación. Los mosquitos, lo que los atrae son el dióxido de carbono que metimos nosotros como humanos. Cuando exhalamos, cuando corremos, cuando hacemos ejercicio, es el vapor que los atrae. Entonces, estas plantas lo que hacen es agregar aceites esenciales y desorientar a los mosquitos. Juan Jorge, pero esto lo metemos al cuarto y no vamos a tener cochinillas o animalejos propios de las plantas. Ah, mira, muy bueno. No, al contrario. De hecho, estas plantas, con sus mismos mecanismos, de hecho, tiene un aroma muy fuerte, muy bonito. De hecho, si gustas tomar una de estas hojitas. Esta planta se llama Ple-trantus. Huele bien, ¿eh? Así es. De hecho, esta planta huele como si fuera una pomada de estas para el resfriado. Así huele esta planta. Ándale, como el Vectops, por favor. Sí, 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 huele igual. Similar precisamente a esta planta. Y, por ejemplo, todos estos aceites esenciales los podemos tener en nuestras casas, los podemos cultivar en estas plantas. Y es importante que la audiencia sepa que no va a tener ningún problema si están en el interior de sus casas. Pero, ¿cómo las tenemos que poner? ¿En dónde? Este... Claro que sí. Primero dinos cómo se llaman. Totalmente de acuerdo. Primero, una de las más famosas... Espérame, tú sigue el explicante que Rivas trae uno. Citronela es una de las más prácticas que podemos utilizar. Citronela es famosa y de todas conocida. Ya hay en frasco y de todas maneras. Exactamente. De hecho, los repelentes que se comercializan, que son los naturales, tienen extracto de citronela y de lavanda. La lavanda también es una de las plantas más conocidas. ¿Esta es la lavanda? Así es, exactamente. Son de las más eficaces. Oye, ¿y se cuidan de una forma diferente a otras plantas o totalmente igual que todas? Las reglas básicas que hemos mencionado más o menos que son ocho horas de luz, de iluminación, diaria por lo menos, regarlas cada dos o tres días y fertilizarlas. Fertilizarlas ya sea con humus de lombriz o lixiviado. Pero lo más importante de estas plantas es estarles con una fuente de luz. Entonces, si ustedes tienen citronela y lavanda, ya la van haciendo. Oye, ¿y cómo las acomodamos? Por ejemplo, que yo tengo muchísimos moscos en mi recámara. Las tenemos que poner esquinadas, todas juntas. ¿Cómo se ponen? Muy buena pregunta. Los insectos y los mosquitos que nos pican entran por nuestras ventanas. Entonces, vamos a poner detrás de la ventana y aparte a la mera entrada. Ahí vamos a colocar exactamente. ¿Estos chiles que les pican a los moscos? Muy buena pregunta. Los chiles, al igual que el ajo y la cebolla, también son repelentes naturales de estos animales. Exactamente. De hecho, también otra de las grandes ventajas, los chiles no solamente van a ahuyentar a los mosquitos, sino que van a traer a las aves y las aves se comen a los mosquitos porque, si no lo sabían, las aves se comen los frutos de los chiles y están las encargadas de dispersar las semillas y ellas no les pican. Oye, pero por ejemplo, yo en mi casa tengo colgados unos ajos, pero para los vampiros, no para este rollo, mi rey. Sí, porque de repente hay unas muchachas con un colmillote que no manches de arriba. Pero, ¿a poco los ajos también, si juego unos ajos en la puerta de mi recámara, ahuyentan los moscos? Así es, de hecho, el aroma del ajo y la cebolla, de hecho, cuando ustedes están guisando, háganlo alguna vez, hagan una carritazada en la noche y van a ver que no se les va a acercar ningún mosquito. pues está padre con todos los cosas naturales, ¿no? Así es, exacto. la banda, esta, esta que es Plectrantus, así se llama esta planta, Plectrantus, así la pueden conseguir, también le sirve bastante y de hecho es con la que se hacen pomadas, se hacen infusiones para proteger el cuerpo y también nos ayudan a evitar que se acerquen los mosquitos. Oye, y entonces con esto ya nos ahorramos el tener que matar al mosquito que no está bien o no estaría padre, con esto solamente los ahuyentamos y ya no entran a la casa. Es correcto, con esto ahuyentamos a las mosquitas hembras que son las encargadas de picarnos porque los mosquitos lo que hacen es tomar la sangre para poder cultivar sus huevos, entonces con esto acabamos con el ciclo y ahuyentamos a los mosquitos porque simplemente ellos cuando empiezan a detectar estas aromas se confunden, se pierden y tienen que regresar a una sola figura. Y ahorita Talina con la época de lluvias tú dejas abierta se pone mucho peor, mi amor. Sí, así es. Mira, aquí traigo un piquete de mosco que parece... Es que no respetan los moscos, en serio. No, no. No, y hay que tener mucho cuidado y mucha precaución porque hay que creer que los mosquitos es el animal que ha causado más muertes al ser humano que otro. Por supuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La chikungunya, el dengue, el dengue, el paludismo, el moscoanófeles, es verdaderamente... Ah, espérate, Rivas, creo que traes un anófeles. Trae un anófeles ahí. Dale, dale. Perdón, Rivas, pero traías un anófeles. Vámonos.